Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Queridos amigos, estamos iniciando una vez más nuestro programa Ñan de Yarañe Dominical. Como siempre queremos compartir la palabra del Señor que viene junto a nosotros para poder animarnos, para poder darnos esa gracia que necesitamos y sobre todo para que podamos responder siempre a ese llamado que el Señor nos quiere dar a través de su palabra. En esta ocasión queremos reflexionar del libro de Isaías en este vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. Cada vez nos vamos acercando más al final de nuestro tiempo ordinario. Recordemos que el objetivo nuestro es llegar justamente a la fiesta de Cristo Rey. Y llegar a celebrar la fiesta de Cristo como Rey de nuestra vida significa para todos nosotros hacer un camino consecuencial. Desde que hemos escuchado la presencia de un Cristo que se nos ofrece el pan de vida, estar unidos, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida, respuesta de Pedro. Y así, la palabra de Dios que poco a poco va entrando en lo más profundo del corazón de nuestra vida, ahora nos está encaminando a entender y a aceptar y a vivir y hacer como una simbiosis en esa entrega total de Cristo que es nuestro Rey. La primera lectura del día de hoy es del capítulo 53.10.11 del libro de Isaías. Conocemos muy bien que la palabra Isaías, el mismo nombre, Isaías, Yahvé, es nuestro Salvador, o Dios que nos salva, o que Yahvé nos salva, es un elemento orientador, es un elemento importante para que podamos entender todo el libro de Isaías por una parte, pero no simplemente el libro de Isaías, sino que también después entrando en los capítulos y entrando también en toda una perícopa. Siempre el Señor que apunta entonces a la liberación y a la salvación de nuestra vida, del hombre, de la comunidad, de todos los que participamos, ¿verdad? Y nos queremos encontrar verdaderamente con Dios. Este libro de Isaías, capítulo 53.10.11, nos dice, el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Es la situación en la que nos encontramos continuamente, queridos hermanos. Es como una prueba, nosotros decimos, ¿verdad? El sufrimiento. Ciertamente que según Job o ciertamente que según otros libros sapienciales, el sufrimiento es parte, elemento esencial de la vida del hombre, es a causa de la limitación del hombre. Pero aquí entonces cuando te está diciendo con este género literario, se está leyendo desde una teología de la retribución, un Dios exigente, un Dios que nos aplasta, un Dios difícil, pero justamente diciendo con ese sufrimiento que nosotros recibimos de parte de Dios, que al final de cuentas será después nuestra propia limitación. Ahora dice, si él ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Hay aquí un condicionado, si ofrece su vida en sacrificio de reparación. En este condicional entramos y miramos nuestra historia, nuestro camino, nuestra vida personal. Si ofrece su vida, ofrecer la vida significa una renuncia total. En el momento del bautismo, cuando le entregamos esa velita que significa iluminar la presencia de Cristo, iluminar la presencia de Dios, es la vela que se entrega. Pero en cuanto entregamos esa vela, esa luz que va haciendo con esa cera, con esa vela, se va desgastando, se va derritiendo. Si ofreces la vida en sacrificio de reparación, tu propia vida que se desgasta por los demás. Nos da la posibilidad para que el mundo siga creciendo y se siga transformando. Entonces, nosotros somos los responsables de nuestra propia creación, para que nosotros seamos felices, para que nosotros salgamos adelante, para que luchemos y podamos vencer todo sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia y prolongará sus días. Son las bendiciones que promete Dios. El hecho de prolongar la descendencia, prolongar los días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de Él. Y esto es lo más importante, porque se cumplirá la voluntad del Señor. Porque si es la voluntad del Señor, significa que hay algo más, ¿verdad? Si es la voluntad del Señor, quiere decir que tenemos que entender cuál es el propósito y cuál es la acción que tenemos que tomar después para poder estar en sintonía con eso que el Señor nos está pidiendo. Esto también significa para nosotros, ¿verdad? En esa lucha, tantas fatigas, tantas luchas, es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad? Para poder vencer. Pero cuando el Señor ve, ¿qué quiere decir? El mismo efecto de nuestra acción, de luchar, de esforzarnos. En San Juan, capítulo 2, faltó el vino, pero después el Señor le dice, llenen ustedes, llenen ustedes con agua, estas tinajas con agua, hasta el borde. Quiere decir que... Y aquí también te está diciendo lo mismo, ¿verdad? En la medida en que nosotros vemos, hacemos esas fatigas que nos ayudan verdaderamente a cumplir. Y por eso nos dice, Él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Al saberlo quedará saciado. Y entonces sigue todavía diciendo, mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Es el testimonio de una vida coherente, es el testimonio de una lucha constante. En la medida, queridos hermanos, que nosotros luchamos, en la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros procuramos verdaderamente, ¿verdad?, hacer todo lo que se pueda para que esto sea una verdadera evangelización, ciertamente que el Señor nos dice eso. El Señor justificará nuestras acciones. No somos nosotros quienes nos auto justificamos, sino que es el Señor el que mira lo más profundo, justifica nuestras acciones y le da la posibilidad de fructificar. Y así, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñan de Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. ¡Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñan de Yarañé! Ñan de Yarañé, estudio bíblico modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñan de Yarañé, estudio bíblico modular. Informes al 0981 50 50 36. Ñan de Yarañé te invita a participar del Taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Y estamos volviendo, queridos amigos, con Ñan de Yarañé Dominical. Estamos en el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. En este camino de santidad que nos propone el Señor. En esta ocasión, tomamos siempre de la carta a los hebreos. Estamos ya en el capítulo 4, 14, 16. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad, en este vigésimo octavo? Dice, hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne, que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Muy bien, queridos hermanos, entonces, en esta segunda lectura del vigésimo octavo domingo, la palabra de Dios desde la carta a los hebreos. En primer lugar, nos habla de un Jesús, Hijo de Dios, elementos indispensables dentro de una relación teológica, podemos decir, que le presentamos a Jesucristo, Hijo de Dios. Pero, sobre todo, ahora con otro elemento, un sumo sacerdote insigne, que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Se le presenta a Jesús como sumo sacerdote. Es importante porque Jesús era laico, sabemos, Jesús no fue sacerdote. Aquí, sin embargo, le estamos presentando como sumo sacerdote. Es un elemento primordial, esencial, pero ¿de dónde le viene su sacerdocio? Y esto es lo elemental, porque si es de la tribu de David, Jesús entonces es rey. Para ser sumo sacerdote necesita ser de la tribu de Leví. Pero su sacerdocio no viene de la tribu de Leví. El sacerdote de Jesús viene del rito de Melquisedec, que es incluso mucho más anterior, incluso. Es muy importante que tengamos en cuenta, es decir, del rey de Salén, cuando sale. Ahí sale también Melquisedec y le ofrece a Abraham en ese encuentro. Bueno, esto es lo que nosotros entonces encontramos aquí. ¿Qué nos quiere decir así la palabra de Dios? Esta carta lo que está presentando, ¿verdad? Es la solidaridad de Cristo con los hombres. Un Cristo que entra en nuestra historia. Ya tenemos a un Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, que penetró en el cielo, su solidaridad, su muerte y resurrección. Es la solidaridad total. A pesar de Dios, decíamos que Él se encarna, se anonada, se hace nadie. Y entra así en nuestra historia, justamente como elemento de solidaridad con los hombres. Ningún ser humano puede sentirse oprimido por una situación dolorosa sin encontrar al mismo Cristo a tiempo a su lado. Es imposible, ¿verdad? Porque siempre, ningún ser humano siempre va a encontrarse, ¿eh? A pesar de que esté oprimido, está en una situación dolorosa sin encontrar al mismo tiempo a Cristo a su lado. Lejos de abrir un foso entre Cristo y nosotros, nuestras pruebas y debilidades se han convertido en el lugar privilegiado de nuestro encuentro con Él. Y no solamente con Él, sino con Dios mismo, gracias a Dios. Esto entonces, queridos hermanos, es muy importante, ¿verdad? Entender que es una solidaridad, que es un encuentro, que Dios, a través de Jesucristo, entonces, está cumpliendo. Esa cercanía está entre nosotros. Y allí, pues ya hay hangüeyes, allí, ya pocos hangüeyes venían de Yara. Ya venían de Yara y que a tus hangüeyes hoy, que hay ahí, venían de Conasome, allí, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros. Es decir, Es un Dios que sale al encuentro. Es un Dios que se pone a disposición de la gente. Es un Dios que quiere acompañar y que quiere que todos se acerquen a Él. Es un Dios bondadoso y misericordioso. No es un Dios lejano o un Dios castigador, sino que es un Dios que, en la medida en que nosotros nos acercamos a Él, podemos también usufructuar mucho mejor de los beneficios que Él nos ofrece. A ver, cuando la gente nos va a depender, Y bueno, entonces por eso nos está diciendo que esta situación, ningún ser humano puede sentirse oprimido por una situación dolorosa sin encontrar al mismo tiempo a Cristo a su lado. Nadie, por esta bondad total y absoluta de entrega de Cristo, lejos de abrir un foso entre cielo, entre Cristo y nosotros, nuestros problemas y debilidades se han convertido en el lugar privilegiado de nuestro encuentro con Dios, con Él. Nuestros encuentros, entienden, nuestras pruebas y debilidades se han convertido en un lugar privilegiado. Pruebas y debilidades. Por eso te está diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado, vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que nos está diciendo la carta a los hebreos. Esto entonces es como se nos está presentando a un Cristo que se entrega, a un Cristo total, que se compadece, es incapaz de no compadecerse de nuestras debilidades, a las mismas pruebas que nosotros, excepción del pecado, vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia. Entonces, dale ánimo, fuerza, porque tenemos que ir, dice, hacia la gracia. No podemos quedarnos, tenemos que dar ese salto también con Cristo. Dios que nos quiere, Dios que nos ama y nos ofrece confiadamente el trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia, obtener misericordia. En la medida en que entendemos la presencia de un Dios presente, en la medida en que entendemos un Dios que se nos ofrece y se nos regala, ciertamente que nosotros podemos alcanzar esta misericordia y sobre todo alcanzar la gracia, porque la gracia es el elemento más importante que nos viene como auxilio para nuestra vida. Y así, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñan de Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Bancovisión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. ¡Anímense a ser padrinos de la organización! ¡Cóñan de Yarañé! ¡Cóñan de Yarañé! ¡Cóñan de Yarañé! ¡Anaí! ¡Las arpas dolientes! ¡Hoy lloran arpegios! que son para ti. Y estamos volviendo con más Ñan de Yarañé, en este domingo vigésimo octavo del Tiempo Ordinario. En esta oportunidad viene la Palabra de Dios, se nos presenta y se nos entrega con el Evangelio de San Marcos, como siempre estamos en el capítulo 10, del 35 al 45. ¿Y qué nos dice, queridos hermanos, la Palabra del Señor en esta oportunidad? San Marcos nos dice, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que tú nos concedas lo que te vamos a pedir. Jesús les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden, ¿pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces, Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz, agregó Jesús, ustedes beberán ese cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. Pero, en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes, dominan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos los hacen sentir su autoridad. Ahora, entre ustedes, no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de una multitud. Palabra del Señor. Bueno, esta es la palabra del Señor que hoy se nos está presentando en este domingo. Miremos un poquitito lo que nos quiere decir, ¿verdad? Este Evangelio que aquí nos está apuntando siempre hacia el servicio. Estos discípulos que se acercan, ¿verdad? Y le piden a Jesús algo que para él es algo aún imposible. Recordemos que en este camino, incluso estamos en el Evangelio de Marcos, ellos están pensando mucho en un Mesías histórico, en un Mesías Rey, que pisa tierra, digamos, o sea, que pisa su realidad y que va a ser un Rey, como cualquier otro Rey de otro reino. Entonces, es por eso que ellos ya se acercan. Llegamos a tu derecha, a tu izquierda, llegamos a tu sede, ministro, queremos ayudarte en tu ministerio, vos como gobernador, vos como presidente, vos lo que fuese Rey, ¿verdad? Entonces nosotros estamos a tu lado para orientarte, guiarte, pero queremos el mejor puesto. Ahí está. Entonces, los discípulos de Jesús muchas veces estamos embotados por los criterios de éxito de este mundo. Veanle ahí, se añadejne. Y allí por acá, allá allá sé, allá poco sé. Y cuanto más tenemos, parece, lo superficial, parece que nosotros estamos más contentos. Recordemos que no todo lo que brilla es oro, se suele decir ese refrán. No todo lo que brilla es oro. Y uno de estos elementos podemos decir que es justamente la misma arrogancia o el mismo deseo de ponerse sobre los demás. Y bueno, es cuestión de mirar un poco, es cuestión de ver cómo se va desarrollando todo esto. Pero lo importante es que los criterios de éxito en este mundo estamos muchas veces detrás de estos criterios del mundo. Por otra parte, queremos privilegios que nos aseguren un lugar destacado. O sea, cuando ellos vienen y le piden a Jesús y le dicen, Entonces buscamos los privilegios, los lugares de destaque. En ese lugar de destaque absolutamente. Y Jesús, el servidor sufriente, nos instruye sobre el único modo de ser parte del reino de Dios. Con algún momento, entonces, venían de Yara a la segunda parte, ¿verdad? Y Él nos instruye sobre el único modo de ser parte del reino de Dios. Es decir, sirviendo, dando vida, aceptando el sufrimiento. Esta es la forma como nosotros tenemos que dar cuenta verdaderamente al Señor. Esto nos instruye sobre el único modo de ser parte del reino de Dios. Si nosotros no nos ponemos al servicio de los demás, ciertamente que nosotros nunca vamos a poder ser servidores. Entonces, sin embargo, aquí lo que la palabra del Señor nos está diciendo y nos está pidiendo es que como servidores tenemos que estar atentos, ¿verdad? A eso que el Señor nos pide, a eso que el Señor nos dice, que tiene que ser la característica del servidor. Miremos nuevamente un poco todo este Evangelio, cómo el Señor nos va diciendo esto. Porque cuando, ¿qué quieren que haga por ustedes ante esta pregunta donde ellos se acercan? Ellos respondieron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Son los elementos que a nosotros mismos nos hacen pensar, ¿verdad? Entonces, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, diciendo, nosotros queremos ser los más importantes. Cuando tú estés en tu gloria, es decir, cuando vos seas el rey. Porque, ¿se acuerda? Y entonces, después, Jesús les hace también esta pregunta. ¿Ustedes pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Porque también, está bien, ustedes quieren, ¿verdad? Estar a mi derecha y a mi izquierda. Pero eso también significa un compromiso muy grande, estar a mi derecha y a mi izquierda. Y ellos responden, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, Jesús después les dice de nuevo, ustedes beberán del cáliz que yo beberé, pero no hay problema. Y recibirán también el mismo bautismo que yo. Muy bien. Pero ahora nos vuelve a decir, porque aquí hay algo mucho más importante. Ese lugar no depende de mí. Eso está, entonces, en manos del Padre. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. ¿Quiénes son destinados? Entonces, ese te está abriendo, ¿verdad? Te está diciendo, destinados quiere decir, todos los que nosotros, como cristianos, hemos corrido. Nos hemos puesto en marcha. Queremos ser santos en síntesis, queridos hermanos. Ser santos, caminar, esforzarse, luchar, procurar llegar entonces a responder a esto que el Señor hoy nos está regalando y nos está diciendo. El sentarse a mi derecha y a mi izquierda está destinado por Dios Padre, pero está destinado por Él mismo, ¿verdad? Ahora, después de esto, como siempre, cuando alguien busca sus privilegios, después ya hacemos roncha con los otros, ¿verdad? Porque los otros diez, dice que escuchaban, seguía, y poshimo, y gato, y bien, poshimo, y gato. Entonces, lo oyeron, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan a las naciones, como si fueran sus dueños, y los poderosos le hacen sentir su autoridad. Entre ustedes al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Queridos hermanos, de esta manera, entonces, nosotros podemos entender, ¿verdad?, la palabra de Dios. De esta manera, nosotros podemos comprender y podemos centrar todo el elemento más importante de la misma palabra de Dios. Todos los elementos centrales, porque viene a resumirse en el servicio. Si nosotros no somos servidores de los demás, ciertamente que nuestra propia vida jamás, jamás podrá ser feliz también, porque estamos buscando todo de los demás. No seríamos felices. Dice el refrán, ¿verdad?, la palabra misma de Dios. Dios da el que da, justamente, está mucho más contento de aquel que recibe. Da más alegría el dar que recibir. ¿O qué dice ahí? Entonces, ponerse al servicio de los demás. Concluyo con aquella frase de San Juan Bosco. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y así nos despedimos de Ñandiyar Añeé. Que tengan un buen domingo. Que el Señor les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandiyar Añeé. En esta edición dominical, presentando la liturgia de la palabra, con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano de Don Bosco.